Dos minutos más, 90 cumplidos a través de Tele11 Radio Sonora y en Chapin TV. El mejor sitio digital donde puede ver todas las noticias nacionales, internacionales, deportivas, la farándula, todo lo que se hace viral con un clic ingresa a Chapin TV. Las transmisiones de los partidos, de los programas, segmentos, se vienen muchas cosas más. Y este es Jesús Isijara, el mexicano. Dos minutos más. Está ganando municipal en lo último que sabíamos, seguía ganando 1 a 0 Huastatoya, Giovanni. 2-0, Robert, doblete de Landín. Doblete de Landín, entonces, buena victoria para Huastatoya. Y ahí de los malos resultados que están acompañando en el final del torneo a Xela. Balón en el medio. Ya nos quedan segundos nada más para culminar esta jornada sabatina. Pelota que viene larga, vamos a ver en el... ¡Uy! Con sangre fría sale Tatuaca. Aquí de fechito también la baja Rosales. Abre por el costado a la derecha. Balón que llega directamente. Toquecito que va acá. Andy Ruiz que la tiene, toque. Se viene en el desdoble por el costado a la derecha. Será Morales. Hace la pausa Morales. El cambio que viene por arriba. Bien para darse la vuelta. De zurda mejor acá. Le va a quedar directamente ese pedía. Parecía el tercero. Ahora sí, de zurda. ¡Gol! 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 Llegó, llegó la guinda al pastel. Y el cierre con abrazo de grupo. El flaco Martínez la tuvo de zurda. Gran jugada de tres cuartos de cancha. Y aquí se dio la vuelta. Le pusieron pausa al tiempo con Altán. Abajo, abajito al palo izquierdo de Tatuaca. 3 a 1. Municipal lo va a ganar en el trébol, Jorge. Mérito para el equipo de Municipal. Mérito para el flaco Martínez. Mérito para todo lo que peleó el cuadro Escarlata. Ratifica lo que le dijimos de Pedro Altán. Que podía ser el revulsivo que necesitaba el Escarlata. Termina siendo la jugada del penal. Y termina siendo la asistencia para el gol número 3. Esto es lo que le da la victoria al cuadro Escarlata. Gio, adelante. Sí, sin duda alguna, vaya festejo del flaco Martínez. También acá lo del pueblo Escarlata. Con esto, pues, finalizará este compromiso. Termina la primera parte. Recuerde, terminando este juego y esta transmisión, nos vamos a conectar con línea de 5 aquí mismo por Tele11. Pero antes, regreso contigo, Gio. Adelante con las entrevistas. Adelante con las entrevistas.